Gracias, Lina. Bueno, hola, buenos días a todos, equipo. Mi nombre es Natalie Mancipe. Yo estoy aquí en Fortex, ya llevo nueve meses, y hoy estoy encantada de estar con ustedes, siendo la instructora de Matrix. Para arrancar, yo les voy a contar efectivamente cómo veníamos hablando. Nosotros hoy vamos a trabajar Matrix 101, en donde vamos a estar hablando toda la parte de la zona de ayuda, nuestras herramientas en el portal, nuestra configuración, la información que nosotros vamos a registrar en el portal, y vamos a hacer la búsqueda. Primero les voy a enseñar una búsqueda sencilla, luego que hagamos la pausa, vamos a continuar con búsquedas como tal ya, que sería el Matrix 201, sería ya como tal con los mapas, cómo vamos a editar la tabla de los resultados, cómo la vamos a personalizar. Listo, entonces, pues vamos a iniciar. Ya voy a compartir la pantalla. Dame un segundo, ya estoy compartiendo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página de MiamiRealtors.com. Nosotros para entrar a Matrix tenemos dos maneras de hacerlo. Una es aquí en Login, la otra que tenemos es bajando al Miami Gateway. Aquí lo más importante para ingresar a nuestra página es que cuando nos vamos a loguear, vamos a registrar nuestro número de licencia, viene siendo nuestro usuario, y la contraseña es la que dejamos registrada en el sistema. Y de esa manera llegamos al Gateway. Para entrar a Matrix, vamos a entrar a esta ventana, vamos a dar clic allí, y en ese ícono nos va a registrar la parte principal de la pantalla de Matrix. Aquí tenemos varios ítems. Estos son nuestros widgets. Los podemos mover, si ustedes se dan cuenta. Los podemos ir personalizando y acomodando de la manera como nos parezca mejor nuestra visualización. Aquí lo más importante es la comodidad de nosotros a la hora de manejar nuestro portal. Como nosotros nos sintamos más cómodos a la hora de realizarlo. Entonces, aquí tenemos el MarketWatch, tenemos varios vínculos externos. Estos vínculos externos están, por ejemplo, los servicios de la asociación, está el IMAP. Bueno, hay varios más que más adelante podremos ir explorando. Vamos entonces, ahora sí como tal, les voy a enseñar qué está en este dashboard. Está la parte inicial, está la parte inicial, que es MyMatrix. En esta información vamos a encontrar todo lo que son los contactos, el auto-email, las búsquedas que nosotros tenemos guardadas, nuestros CMA, nuestros listings y los cards que tenemos. En esta parte de search, tenemos las diferentes búsquedas que vamos a ir realizando. Hay diferentes tipos, tenemos duplex, triplex, rentas, la parte industrial, comercial, residencial y mucho más. Está la parte del estatus. Aquí nosotros lo que podemos es revisar toda la parte de las estadísticas. Están los reportes, aquí en MarketReports, todos los reportes que nos puede brindar Matrix los podemos encontrar allí. En IMAP tenemos todos los servicios de taxes. En Lynx tenemos todos unos servicios de vínculos adicionales. La parte financiera y este add y edit es muy importante para cuando nosotros vayamos a ver Matrix 401, que es cuando nosotros vamos a ingresar nuestros listings al Matrix. Bueno, para ingresar a la parte de ayuda, nosotros nos vamos a dirigir a la parte superior derecha de nuestra pantalla. Allí nos van a saludar con nuestro nombre y podemos ver que está configuración, ayuda. En cuanto al idioma que tenemos acá, la recomendación que yo les hago es que la dejemos siempre en inglés, debido a que nosotros tenemos que irnos familiarizando con algunas palabras. Entonces es muy importante que lo dejemos en inglés. Vamos a entrar entonces a ayuda. Y aquí podemos ver que tenemos un Data Input. Aquí tenemos entrenamientos de Matrix. Aquí tenemos el nuevo Matrix que cambió hace algunos meses. Tenemos Matrix los videos y tutoriales. Tenemos una herramienta que nos permite tener soporte con Matrix. Matrix, si le damos a support, nos van a informar un número de contacto que ellos tienen de lunes a viernes. Está en servicio de 8 y media de la mañana a 8 y media de la tarde. Sábados y domingos está de 8 y media a 3 de la tarde. También tenemos un chat donde podemos ingresar con ellos. Lo tienen de lunes a viernes de 8 y media a 5 y media de la tarde. Tenemos también un Search. Este Speedbar es esta herramienta que más adelante vamos a ver para qué nos va a servir. Es un buscador rápido, perdón, es esta. Tenemos para enviar nuestros e-mails. Tenemos nuestro CMA que lo vamos a ver en Matrix 301. Este Research Prospecting son los listings que nosotros tenemos. Cuando los otros agentes los comparten, podemos revisarlo, que también lo vamos a ver el día de hoy. El Matrix Mobile sirve de la misma manera, solamente que vamos a entrar con esta mlsmatrix.com. Lo vamos a poner en nuestro móvil y ahí podemos ingresar y vamos a ver exactamente la misma información que tenemos acá. Tenemos los Open Houses, los Reelist y el área de mapas. Esta área de mapas es muy importante cuando nosotros estamos trabajando en nuestros listings. Entonces, les voy a abrir el área de Miami. Vamos a verlo. Aquí nos permite ver las áreas y los códigos. Por ejemplo, nosotros acá podemos ver el del aeropuerto que está en todo el corazón de Miami. Tiene entre el número 30 y 31, que es el código de área. Esto nos va a servir mucho para cuando tengamos nuestros listings. Tenemos varias opciones de mapas, si los pueden ver acá. Está el de Fort Lauderdale, está el de North Palm Beach. Bueno, tenemos todo el de Hollywood. Por ejemplo, hablamos del de Hollywood. Ay, no me olvidó. Bueno, creo que igual la idea es que cuando vayamos a registrar un listing, podamos probar con cada una de estas áreas mapas, nos puede ubicar y ayudar para registrar para que no tengamos ningún error. ¿Listo? Eso con la parte de ayuda. Esta parte de ayuda ha sido modificada en Matrix y es un soporte que nosotros podemos tener para podernos guiar. Vamos a volver a la parte superior donde nos saludan y vamos a ingresar ahora sí a la parte de configuración. Vamos a Settings y vamos a Mi Información. Esto es muy importante para organizarnos todo el tema del branding, de la información que nosotros requerimos, todo lo que nosotros vamos a enviar y compartir con nuestro cliente. o con nuestros clientes potenciales, es lo que vamos a ajustar el día de hoy. Entonces, vamos a dar clic en Mi Información y vamos a ver que hoy vamos a configurar estos elementos de acá de la parte superior, que está Mi Información, está el header y footer, están los CMA. Hoy no vamos a hacer como tal CMA, sino vamos a configurar cómo lo va a ver nuestro cliente. Está nuestra firma de email. Matrix nos permite tener una página web. Entonces, ya les explico cómo lo vamos a hacer y cómo se va a ver al final nuestro portal. Aquí en Mi Información, cuando yo quiero modificar algo de esta información o en este caso vamos hasta ahora a ingresarla, nosotros tenemos que seleccionar de tal manera que me deja editar. Si yo le doy clic en esta parte, si lo están viendo acá, si yo le doy clic, ya me deja editar mi nombre. Entonces, ahí es donde yo voy a registrar mi nombre. Si yo tengo algún sobrenombre o algún algo, también lo puedo colocar acá. Algo que nosotros no podemos modificar es nuestro apellido, porque nosotros estamos registrados así en Matrix y eso no lo vamos a poder modificar. Otra cosa que cuando nuestro email llega a cambiar por algún, no sé, lo perdimos, olvidamos la contraseña y no hubo manera de recuperarla, cuando nosotros queremos modificar ese email, la única manera que podemos hacer es avisando a la asociación para que nos hagan una modificación cuando hemos registrado uno nuevo. Nosotros podemos acá cambiar. Si yo no quiero que salga, quiero agregarle algo más a este nombre. Acá lo puedo editar y vuelvo y lo selecciono. Recuerden siempre que para poder editar algo de esta información, nosotros tenemos que primero seleccionar esta casilla de acá para poderlo hacer efectivo. Tenemos para ingresar nuestro número celular. Lo bueno es que está tanto un número de celular público, nos dice acá, como otro número de contacto en el cual también podemos registrar. Igualmente lo vamos a editar de la misma manera. Tenemos nuestro fax, si lo llegamos a necesitar, en la parte más abajo ya tenemos nuestra información de nuestro broker. Acá es muy importante que también la diligenciemos. Nuestra información acá sería la de Vortex, el número de la oficina, el contacto de nuestra oficina, la dirección de la oficina y demás información de nuestro broker. Hay una parte acá muy importante y es colocar el sitio web de nuestra oficina, pero de igual manera tenemos algo muy bueno y es este tagline. Es como una manera de identificarnos, una frase que podemos colocar y nos va a servir como una campaña publicitaria para promover algo o una idea de nosotros. Entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar vamos a vivir tu sueño, un ejemplo, y esta información va a salir, es una manera atractiva de tener a nuestro cliente. En la parte del website, para nosotros agregar ese website, tenemos que ir a nuestra página web, le damos aquí, clic en copiar y luego la seleccionamos acá y aquí mismo le damos pegar. Con respecto a esta información, también sería muy bueno que nosotros colocáramos en una clase anterior que tuvimos con nuestra broker, ella nos enseñó a hacer una insta-bio donde podíamos colocar toda nuestra información. Entonces, yo por acá tengo la mía, les voy a mostrar. Acá está. Ay, ahora no lo pude abrir. Dame un momento. Bueno, acá en esta información lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro WhatsApp, al final de la clase les dejo el link donde ella nos enseñó a organizar esta información. Eso también es muy importante, lo podemos colocar ya que solo nos permite ingresar un solo link. Otra cosa que debemos tener claro luego de haber hecho cualquier tipo de modificación en nuestra información es darle al final Save. Si nosotros no le damos Save, el sistema no lo va a guardar. Entonces, es muy importante que no olvidemos realizar. Ahora bien, vamos a subir, yo le voy a dar guardar, espérenme acá, y le vamos a dar guardar. Y él, si se dan cuenta, acá en la parte superior, me va a dar un aviso que efectivamente mis cambios sí se guardaron. listo, vamos entonces, les voy a repetir por si acaso llegó a quedar alguna duda, esta última ruta tienen que aprenderla muy bien porque esto cada vez que ustedes quieran ingresar, pueden ingresar las veces que quieran hacer las modificaciones. Les vuelvo a decir, vamos a Hola, vamos a Settings, luego vamos a Mi Información, y ya nos abre donde podemos modificar. Como les decía, no tiene un límite, cada vez que nosotros queramos modificarlo, simplemente venimos y cambiamos nuestra información. Ahora vamos a configurar la parte de el Header y el Fodder. Listo. En esta parte nosotros podemos seleccionar y agregar si tenemos alguna imagen que nosotros queramos agregar aquí nos dicen exactamente cuáles son las medidas que podemos tener, si nosotros tenemos un publicista o tenemos un diseño muy personalizado que queramos agregar, lo podemos hacer desde acá, teniendo en cuenta las características que nos dicen. Si no, nosotros también tenemos unos predeterminados que Matrix nos deja seleccionar, le vamos a dar clic acá y si se dan cuenta, tenemos muchísimos opciones de diseño, de colores, lo que más nos guste, cómo nos hagan sentir más cómodos, que se ajuste a nuestros colores, a nuestras preferencias, es como nosotros queremos que nuestro cliente nos vea y cuando yo lo quiero seleccionar, entonces, si se dan cuenta, acá en la parte izquierda, acá le voy a dar seleccionar, por ejemplo, a mí me gustó ese, me parece que se adapta a mis colores, a mi personalidad, a como yo quiero que ellos me recuerden y me vean, y de igual manera, cuando nosotros vamos a la parte final, entonces, lo que hacemos es darle una previsualización, listo, vamos a ver cómo nos van a ver, cómo va a quedar, mire, aquí lo importante es que en este paso vamos a poder agregar nuestra foto, entonces, normalmente me va a parecer así, que no hay foto, aquí yo le voy a dar que si la quiero usar, y aquí en donde dice cargar, nosotros vamos a cargar la foto que nosotros vamos a seleccionar para nuestro matrix, listo, le damos en save, en este caso, de igual manera, esta información que aparece en el header, nosotros la vamos a seleccionar acá, solamente tenemos cinco opciones que nos salgan en ese header, normalmente lo que más usamos es efectivamente nuestro nombre, tal vez nuestra oficina de broker, o si nosotros somos realtors, nuestro número de contacto, nuestro email, y claramente nuestra página web para que nuestro cliente nos pueda encontrar mucho más fácil, de igual manera, aquí vamos a poder configurar nuestro footer, entonces, normalmente, esta información que tenemos acá, es la que nos va a salir en la parte, en nuestro pie de página, digámoslo así, esta información de igual manera, la vamos a poder configurar acá, acá, si yo quiero, por ejemplo, cambiarlo, voy a poner que primero me salga, que me salga solo Giovanni, por ejemplo, o que me salga completo, o que primero salga el nombre de nuestro broker, por ejemplo, ahora, acá no lo encuentro, acá, que salga, por ejemplo, primero, mi página web, eso ya es, lo podemos ir configurando como nosotros nos gusta, como nosotros, es de elección, sin embargo, recuerden que solamente tenemos cinco campos, entonces, es como la preferencia y la elección de los mejores, acá le damos a usar los colores, este lo va a usar por defecto, si te queremos cambiar la imagen, acá también lo podemos hacer en seleccionar una imagen diferente en el banner, y por último, un momento, le damos en save, recuerden que aquí lo más importante es siempre darle guardar, donde nosotros no le demos guardar a nuestra configuración, bueno, uno no nos va a dejar salir, o dos, el sistema nos va a recordar, o tres, habremos perdido un poco el tiempo que llevamos aquí en nuestra configuración, entonces, le vamos a dar acá en save, y él nuevamente siempre nos va a avisar que hemos cambiado nuestra configuración, que los cambios se han guardado, vamos ahora con la parte del CMA, como les dije anteriormente, no vamos a hacer un CMA como tal, sino vamos a validar cómo van a ver nuestros clientes ese reporte, entonces, lo que vamos a hacer acá, acá nos da la opción de cargar también nuestra foto, nosotros podemos elegir nuestra foto, aquí no les va a decir que la cambien, sino para poderla subir, de igual manera, vamos a poder registrar en nuestro nombre, como les dije, primero lo seleccionan, y ahí sí, lo podemos editar, o lo podemos agregar, el nombre de nuestra compañía, la dirección, la ciudad, la podemos agregar, si tenemos una segunda dirección, la podemos también agregar acá, nuestro número de contacto, nuestro email, siempre, no se les olvide, seleccionamos esto para poderlo editar, si tenemos un apodo, si ese apodo es la, por ejemplo, la recordación de nosotros en nuestras redes sociales, es muy importante, lo podemos incluir acá, y no se les olvide, nuestra página web, siempre la recomendación es mejor que la copien del sitio web y la peguen acá, y de igual manera, le damos guardar, ahora vamos a configurar una parte que sé que nos interesa mucho, les gusta mucho, y es la firma electrónica, entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Nosotros vamos a colocar acá nuestro nombre, wow, vamos a colocar, y tenemos la ventaja que podemos variar el tamaño, por ejemplo, yo quiero que mi cliente vea mi nombre más grande, yo quiero que lo vea en negrita, yo quiero, por ejemplo, que tenemos varios tipos de letras, entonces, tenemos la oportunidad de seleccionar varios tipos de letras, como más nos sintamos cómodos y que nos identifiquemos, con ese es con lo que debemos como jugar, digo yo, esto es más como de gusto, podemos colocar nuestros colores, y nosotros tenemos un color y lo queremos personalizar, por ejemplo, ahora que hemos cambiado nuestra imagen, también podemos cambiar el color de nuestra firma, y podemos colocarle, por ejemplo, un azul, si yo quiero en este momento, entonces, también puedo agregar aquí mi email, entonces, yo voy a colocar mi email, por textrealty.com y lo voy a colocar, vamos a colocarlo más pequeño, no lo vamos a colocar en negrilla, y lo voy a colocar, voy a insertar un link, ¿para qué lo voy a hacer? para que cuando mis clientes quieran enviarme un correo, puedan darle clic a ese link, y de una vez les voy a abrir su email con mi correo electrónico, ¿qué voy a hacer? voy a usar esta pestañita, a ver si, ahí la selecciono, que es de los links, voy a darle clic, y esto es un email, entonces, tengo que cambiar el tipo de link que es, aquí lo que vamos a seleccionar es que es un email, y voy a volver a colocar mi dirección de email, y le voy a dar ok, y si se dan cuenta, él ya se colocó como un link, ya está subrayado, y cuando yo envío mi email, y el cliente le da clic, ya lo va a llevar automáticamente a que me pueda enviar un correo, de la misma manera lo podemos hacer con nuestro celular para que nos envíen algún texto, entonces, voy a colocar acá mi número de contacto, acá está, y de igual manera lo voy a subrayar todo, voy a irme a la ventana de link, de insertar link, y esta vez tengo igual que cambiar el tipo de link, ahora, este es un link para texto, y le damos aquí en ok, y él efectivamente de la misma manera se nos convirtió en un link, de igual manera podemos hacer con nuestra página web, entonces, en este caso vamos a colocar los tres, Hernández, webportexreality.com, y lo vamos a subrayar, le vamos a dar insertar link, y este si es una dirección de de internet, vamos a copiarla nuevamente, la vamos a pegar y le vamos a dar ok, y ella ya está con un link, ahora bien, si en nuestra firma también queremos agregar nuestra foto, por ejemplo, acá tenemos una ventana que nos permite cargar imágenes, entonces, le voy a dar clic sobre esta, le voy a dar seleccionar imagen, y ella me va a permitir agregar una foto, acá la podemos organizar, como queremos que se vea, digamos que esta parte que nos dice dónde se va a abrir el mensaje, es lo que ya hemos agregado en nuestra firma, que viene siendo nuestro nombre, nuestro número de contacto, nuestro email, cómo lo podemos ir ajustando, y al final le vamos a dar, ok, si queremos agregar la imagen, perfecto, listo, y así ya pues tenemos configurada nuestra firma, al final es muy importante, ustedes pueden agregar toda la información que quieran acá, pueden agregar la información de su broker, pueden agregar la dirección, toda la información que ustedes tengan, de igual manera, si ya la tienen configurada en su email, la podemos copiar tal cual como la tienen, y al final le vamos a dar guardar. Ahora nos vamos a ir a una parte de la página web que nos permite tener Matrix. Cuando ingresamos acá, nosotros tenemos que darle primero permitir, que sigla queremos utilizar, estamos creándoles acá, es un permiso a Matrix. El sistema nos va a dar esta página, que es la parte sugerida, de igual manera nosotros la podemos personalizar, nosotros podemos agregarle letras, números, pero eso sí, sin ningún espacio. Nosotros tenemos también la oportunidad de colocarle un título, este título es muy importante que lo tengamos, como nosotros estamos recordados en nuestras páginas, como siempre nos han dicho acá, es muy importante que siempre tengamos una sola manera de llamarnos para que nos recuerden, esto mismo sucede acá. Si nosotros en todas, en este caso, por ejemplo, como Giovanni, en todo lado somos como Giovanni Hernández, así nos tenemos que llamar en esta página. Es como para facilitar que todos siempre nos encuentren con la misma información. Y bueno, vamos acá entonces a escribir el título, también es Giovanni Hernández. Nosotros acá tenemos una parte como en nuestra página que podemos ir y traer todo lo que tenemos de información, por ejemplo, en nuestra biografía. Entonces, nosotros podemos, este trabajo ya lo tenemos nosotros adelantados, por lo que ya tenemos nuestra página web. Lo que vamos a hacer es que lo copiamos y lo llevamos acá. Aquí también podemos colocar esta parte en español, por ejemplo, si queremos, o en algún otro idioma que nosotros dominemos y que vayamos a manejar que creamos que es importante, lo podemos hacer. Normalmente lo estamos teniendo en inglés y en español. Vamos a bajar si queremos agregar nuestra foto, si queremos agregar nuestra información de contacto. En esta parte del mapa, lo que nos quiere decir es nosotros qué cobertura queremos tener. Si le damos que no está especificada el área, simplemente Matrix me va a tomar todo el área del sur de la Florida. Si yo le digo que lo voy a restringir, entonces me va a decir que solamente una zona y me va a pedir cuál. Si yo le digo que especificar un área, voy a ingresar a esa parte del mapa, ya les muestro cómo. Normalmente vamos a agregarlo acá, yo le voy a dar clic, por ejemplo en un rectángulo yo le voy a decir que solamente quiero irme hacia el sur, acá. Cuando yo solo selecciono esta área, estoy diciendo que solamente quiero cobertura de área como tal en esta zona, listo, y le doy guardar. Esto solamente se los doy como un tip, digámoslo, para que lo sepan manejar, sin embargo, la recomendación, ah, bueno, si lo van acá, le dan save. Sin embargo, sería muy importante que no hagan ese cambio y dejemos toda el área del sur de la Florida, si queremos trabajar, pues, como tener mayor cobertura, ¿no? Y, bueno, vamos a additional domain, aquí tenemos para agregar nuestra página web, y al final, le vamos a dar guardar. No se nos olvide, esta parte en serio es muy importante, si nosotros no lo guardamos, listo, en save. Ahora, vamos a ir al perfil del portal. Esta configuración nos dice, cuando nosotros enviamos la búsqueda, podemos agregar foto. ¿Cómo vamos a hacer para que si le agregue la foto? Le vamos a dar clic, y cuando queda sombreado en ese azul más oscuro, es porque lo estamos adjuntando. Si lo seleccionamos y queda en azul clarito, es porque no lo estamos teniendo en cuenta. Listo. Aquí entonces podemos agregar nuestra foto. Aquí está para cambiarla, si nosotros queremos cambiar nuestra foto. Igual acá está si queremos tener nuestro título, ya sea en inglés o en español. Podemos agregar lo que yo les estaba diciendo en la parte anterior, nuestro portal en inglés o en español, la recomendación es que lo hagamos en inglés y lo seleccionamos si queremos que salga ese título, si no, lo dejamos en azul claro. Si queremos, a ver, acá están los links, qué links quiero yo que vea mi cliente o mi potencial cliente, aquí de igual manera, los que seleccionemos son los que va a poder ver nuestro cliente. Esta parte de video es muy importante que tengamos en cuenta que si nosotros tenemos algún video en YouTube, normalmente este es en la dirección de YouTube, solamente si lo tenemos cargado en YouTube y nos da, nosotros estamos contando quiénes somos, tenemos alguna charla de real estate o demás, ese video nos permite escopiarlo acá como para brindar más información sobre nosotros. Y en la información de contacto, entonces nosotros tenemos 10 campos o 10 opciones para seleccionar, los podemos colocar todos o visualmente podemos dejar algunos espacios en blanco que sean como enters que nos dan separación, nosotros ahí podemos colocar nuestro nombre, nuestro título, que somos realtors, la oficina, el nombre de nuestro broker, el correo, nuestro número de contacto, nuestra página web, estos los pueden llenar todos como los pueden dejar unos en blanco, no hay ningún problema. Y al final nos vamos nuevamente a save. Listo. Con terminando la parte de la información, ahora me voy a ir un poco más a la parte de las notificaciones que es algo muy importante cuando nuestro cliente ingresa a nuestro portal como lo vamos a realizar. Entonces vamos a ir de nuevo a la parte superior donde está nuestro nombre, vamos a ir a herramientas y ahora acá si ven hay portal notificación. Vamos a darle clic aquí. Esta actividad del portal lo que nos permite ver es qué queremos seleccionar nosotros o qué queremos ver qué actividad vamos a seleccionar cuando nuestro cliente va a ingresar a nuestro portal. Tenemos la opción que nos avise a nosotros por medio de un correo electrónico, por ejemplo, si nuestro cliente ingresó si nuestro cliente hizo alguna búsqueda y le gustó, si nuestro cliente nos dejó alguna nota, si nuestro cliente no le gustó y simplemente algunas las descartó. Toda esa información nosotros la podemos configurar, que nos la notifique, ya sea por medio de un correo electrónico, o que nos la notifique a nuestro celular, o por parte final que la haga en un email, un solo reporte en el día. Entonces, yo sé que como a nosotros nos gusta estar muy pendientes de nuestro cliente, supongo que van a elegir esta parte de notificación a nuestro celular, que es como lo más rápido que nos llegue a nuestro celular, lo que vamos a hacer para poder agregar esto a nuestro celular, es acá donde dicen notificaciones por texto, nosotros vamos a poder agregar nuestro número de contacto, este número de contacto solamente lo debemos agregar sin guiones, sin puntos, aquí lo agregamos, le damos clic acá, donde dice acá, luego vamos a buscar nuestro proveedor de servicio, y cuando yo seleccione mi proveedor de servicio, me va a llegar un mensaje de texto, donde me van a confirmar que yo realmente me envían un código, y ese código yo lo voy y luego le voy a dar guardar, esa es la manera en que nosotros podemos validar nuestro número de contacto para que nos llegue este tipo de información, de la misma manera, si yo quiero seleccionar que cada vez que mi cliente que salvó una búsqueda, por ejemplo, yo quiero que me llegue texto, yo le doy clic y lo selecciono y ya me va a llegar la información, listo, esto lo configuran ustedes de la misma manera, yo pienso que esto es muy personalizado, es qué información nosotros queremos ver de nuestro cliente, queremos elegir, qué queremos que el sistema nos avise, si ustedes se dan cuenta, él está muy presto a brindar el servicio de estar encima de nuestro cliente, digámoslo así, si mi cliente visitó por ejemplo el portal, yo hoy le envié una búsqueda y no ha ido, acá puedo saber si entro a las siete de la noche, a la medianoche, en la mañana, yo puedo estar muy atenta a qué hora entró mi cliente y qué actividad hizo mi cliente en mi portal, listo, quiero también mostrarles una parte, dime. Antes de que te vayas, quiero hacer énfasis en esas notificaciones porque contándoles aquí una de las claves del éxito que ha tenido Giovanni con el customer service rápido, es eso, o sea, mandarle un correo con propiedades al cliente y que a Giovanni o a mí nos llegue un mensaje diciéndole su cliente acaba de ver las propiedades, entonces uno espera, pues tampoco como llamarlo al instante, pero uno espera media hora y a la media hora o sea, el cliente no sabe que nosotros sabemos que ellos vieron las propiedades, pero entonces uno hace la llamada y uno le dice mira señor fulano, cómo le pareció las propiedades que le mandamos, ya las pudo ver, entonces ahí se le hace un seguimiento inmediato para no darle tiempo que se vaya con otro realtor, que se ponga a mirar otras cosas, entonces les recomiendo de verdad que revisen esta parte porque es una de las claves del éxito que podemos tener con nuestros clientes nada muchas gracias Listo, otra parte que yo les quiero mostrar y que también me parece muy importante cuando ya vamos a realizar en nuestras búsquedas es que sepamos eso, vamos a irnos a la página principal vamos acá a Miami Realtors punto com y vamos a entrar donde dice MLS vamos a darle clic vamos a bajar y aquí nos dicen nuevas definiciones status y property types Listo, le vamos a dar clic yo lo que quiero que hagan con esto es que lo pueden descargar a su computador es muy importante acá están las definiciones del estatus de los de los listings que vamos a tener está active está active under contract está closed está coming soon y también vamos a ver las definiciones de las propiedades entonces si es residencial si es multifamiliar si es comercial si es un business opportunity todo esto para que tengamos claridad en el concepto como tal de qué tipo de propiedad y cuál es el estado listo esto es como una recomendación para que lo vayamos teniendo muy presente y lo estudiemos todo el tiempo listo bueno vamos a volver a nuestro matrix y nos vamos a ir a nuestro dashboard aquí voy a iniciar con una pequeña búsqueda para que vayamos mirando aquí tenemos las búsquedas por ejemplo les voy a decir el de cross property es una búsqueda cruzada el business opportunity es por ejemplo nosotros podemos tener ya sea el negocio ya sea que estamos buscando el local el local perdón o ya sea que estamos buscando el negocio y el local listo tenemos la parte comercial que son las oficinas los edificios tenemos de igual manera los terrenos los negocios industriales tenemos rentas tenemos terrenos residenciales de igual manera también tenemos duplex triplex fourplex y pues la más común o la que más hemos usado que es nuestro single nuestro time house y nuestro condo en este momento yo les voy a enseñar cómo vamos a registrar un un cliente de nosotros listo pero entonces para eso vamos a hacer una búsqueda entonces vamos a ingresar acá a single family condo en esta parte es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente a mano izquierda tenemos el estatus de de lo que nosotros vamos a registrar y algunas características es decir qué tipo de propiedad yo voy a elegir en el centro nosotros tenemos toda la parte de ubicación y a mano derecha tenemos características como lo son el precio el número de habitaciones y baños entonces es muy importante que cuando nosotros vamos a realizar la búsqueda en el estatus si vamos a iniciarla que esté siempre en active aquí voy a ingresar voy a colocar una single family también es importante que en este donde dice tipo de propiedad de igual manera le demos single porque si no pues nos va a presentar las dos opciones que nos está dando acá en cuanto a la ubicación nosotros podemos hacerlo filtrarlo digámoslo así por condado por zip code por ciudad por número de área por división tenemos varias opciones acá en este caso yo lo voy a hacer con condado con Miami-Dade voy a irme a enseñarles una parte del precio nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera tenemos tres opciones para la parte del precio podemos colocar un ejemplo los listings que queremos encontrar de 400 y puede estar hacia abajo de 400 le vamos a colocar un menos al lado y nos va a dejar ver las propiedades que están single family en Miami-Dade menores a 400 mil aquí el 400 mil es si le seleccionamos estos tres ceros que nos hace como más efectiva la búsqueda sin necesidad de agregar tantos ceros siempre le vamos a dar clic acá listo y si queremos superior a 400 entonces le voy a colocar un más y me van a salir acá según esto me salen 2.043 propiedades que yo tengo en Miami-Dade mayor a 400 mil o puedo hacer un rango mi cliente me dice no yo estoy buscando algo entre 400 y 500 entonces yo le voy a colocar 400 y 500 listo y acá me dice que tenemos 352 listings disponibles en este momento con esas características que le estoy yo dando de igual manera nos va a suceder con el número de habitaciones entonces yo puedo colocar que tenga entre una y ay perdón entre una y dos y le estoy filtrando una hasta dos o puedo colocar más de dos o dos listo esto es como para filtrarlo normalmente a nosotros nos gusta colocar algo que sea de tres por ejemplo en adelante de dos en adelante ¿por qué? porque nos permite ver más propiedades no lo sesgamos tanto a la hora de hacer la búsqueda de igual manera con los baños yo puedo colocar uno y un dos que tenga uno a dos o puedo colocar más de dos listo lo mismo con los los garajes hay clientes que nos dicen yo necesito que tenga dos garajes mínimo entonces acá le vamos a dar sus dos garajes para que el cliente de una vez Matrix nos va a hacer la búsqueda como tal como nosotros lo estamos buscando de igual manera quiero mostrarles acá esta parte de abajo es muy chévere para trabajar y es muy importante porque nos permite hacer la parte de adicionar o quitar a que hace referencia a esto a filtros que nosotros queremos realizar en nuestra búsqueda entonces les voy a enseñar cómo lo vamos a realizar vamos a ir a add o remove los que tenemos en la parte izquierda son todos los que tenemos disponibles y los que tenemos en la parte derecha son los que ya tenemos seleccionados listo entonces acá es muy importante que nosotros agreguemos lo que nosotros consideramos que queremos o que nuestro cliente nos esté pidiendo o que nosotros queremos brindarle a nuestro cliente listo vamos a ir por ejemplo a a ver vamos a agregar si queremos a ver puede ser voy a buscar a ver a ver ya les digo por ejemplo el tamaño de la propiedad y yo le voy a dar si yo lo quiero ver le voy a dar en add agregar y él inmediatamente va a pasar a lo que yo tengo seleccionado en este caso no me lo pasó si se dan cuenta acá arriba es porque yo ya lo tenía seleccionado listo por ejemplo vamos a agregar de igual manera los taxes en el año cuánto están costando entonces los vamos a agregar le vamos a dar add y él inmediatamente pasa a nuestros nuestros filtros seleccionados por ejemplo el tipo de propiedad de igual manera le vamos a dar add y va a pasar a este lado pero ahora si yo quiero quitar alguno de los filtros por ejemplo entonces yo voy a ir a los que ya tengo acá seleccionados y yo voy a decir no yo no quiero tener por ejemplo vamos a ver este y lo que voy a hacer es darle remove y él me lo ha quitado listo toda esta información la podemos agregar para nuestra búsqueda cuando hayamos terminado de configurar esta parte le vamos a dar de igual manera atrás y si se dan cuenta lo que hayamos agregado va a estar en la parte de abajo vamos a ir teniendo lo que nosotros queremos filtrar si nosotros no llegamos a agregar nada por ejemplo como yo tengo acá arriba esta búsqueda que solamente le hemos agregado la casa el condado las habitaciones y el precio no influye en nada que yo tenga estos campos y no los no los seleccione listo pero si nos puede en cambio ayudar cuando nosotros queremos filtrar nuestra nuestra búsqueda le vamos a dar entonces a los resultados vamos a ir a verlos y aquí tenemos nuestra parte de la criteria que era lo que estábamos registrando ahorita tenemos el mapa y tenemos los resultados en cuanto a los resultados nosotros podemos ver el número del MLS podemos ver la dirección podemos ver la ciudad podemos ver el zip code el tipo de propiedad que fue el que realmente nosotros seleccionamos el precio acá hay algo muy chévere que me gusta a mí usar mucho y es el precio lo podemos filtrar bueno de hecho todos los campos pero este del precio podemos colocar si la flecha está hacia abajo es de mayor a menor pero si le damos clic y vieron que cambió el color está al contrario el precio o de mayor a menor o de menor a mayor dándole clic acá en la parte superior él va a hacernos ese cambio súper rápido aquí podemos vamos a entrar a alguna de las propiedades entonces le vamos a dar clic en donde está el número del MLS y aquí ¿qué podemos ver? podemos ver el listing podemos ver por ejemplo la historia de esta propiedad le vamos a dar acá en property history y él nos va a decir qué ha pasado con esta propiedad cuando estuvo activa cómo estuvo el precio y demás información listo le vamos a dar acá nuevamente en el listing también tenemos una parte de fotos que nos permite ver las fotos de varias maneras las podemos ver si le damos a fotos las podemos ver todas de esta manera vamos nuevamente al listing desde acá también le podemos dar clic sobre la foto y este se nos va acá agrandar y nos va a permitir ir virando la propiedad aquí también tenemos otra opción y es que las podemos ver ya sea en galería o las podemos exportar y nos va a abrir una ventana apuntar y ahí podemos de todas maneras seguir viendo las fotografías tengan en cuenta que nosotros podemos en nuestros listings subir hasta 99 fotografías listo para cuando nosotros vayamos a publicar listo entonces si yo quisiera seleccionar este listing ya entré a los resultados yo en esta parte voy a seleccionarlo aquí es donde yo puedo darle seleccionar y puedo seguir buscando le voy a dar en next listo para ir a ver la siguiente propiedad yo lo que puedo hacer es eso le doy click en next listo aquí podemos ver otra y así entonces comenzamos a buscar nuestro listing para para nuestro cliente de igual manera acá nosotros entonces vamos a decir que yo le voy a enviar esta next y no y esta por ejemplo sí luego de esto entonces lo que yo voy a hacer es voy a irme a mi display y voy a decir que le voy a compartir esos tres listings a mi a mi cliente entonces voy a ir a actions y voy a ir a email aquí voy a crear mi contacto lo podemos hacer de dos maneras ahorita les enseño la otra lo podemos hacer desde acá ya cuando yo ya he hecho la búsqueda y voy a crear acá mi nuevo contacto le voy a crear nuevo contacto aquí voy a colocar el nombre los campos que están en amarillo son muy importantes a la hora de crearlo listo son obligatorios no los pide el sistema entonces le vamos a poner mi nombre natal emancipe la dirección de correo vortexrealtiinfo arroba gmail punto com y le vamos a colocar nuestro número de teléfono listo aquí también podemos seleccionar como quiero que el sistema salude a mi cliente le puedo colocar hola natalie hello natalie o querida natalie listo esa ya también es selección y le damos a save y ahí ya nos ha quedado registrado nuestro cliente entonces aquí voy a crearlo para natalie listo ahora le podemos colocar propiedades lo pusimos fue en miami day miami day natalie para qué para personalizarlo mejor aquí le vamos a colocar un saludo entonces yo acá normalmente le voy a colocar luego por ejemplo luego de nuestra conversación te compartimos los listings disponibles según las características y la sola seleccionada déjanos saber qué te gusta qué te interesa algo así podemos enviarle de mensaje a nuestro cliente si se dan cuenta aquí ya sale configurada nuestra firma lo que hicimos hace un poquito por eso es muy importante toda esta información que realizamos al inicio porque es la base de todo nuestro nuestro trabajo en el portal y aquí podemos hacer una previsualización de cómo el cliente va a ver el portal este es el portal del cliente listo cuando nosotros le enviamos un email él lo va a ver de esta manera entonces dense cuenta que nuestro header que también configuramos hace un momento él lo primero que realmente va a resaltar y va a ver nuestro cliente va a ver las propiedades que nosotros acabamos de compartir y de igual manera la ubicación en el mapa él puede ingresar a cada una de las propiedades puede ver sus fotos puede ver la ubicación así la va a ver nuestro cliente listo miren esto es lo que él va a poder ver listo vamos a ir atrás esta era la parte por este lado donde les dije que nosotros podíamos guardar a nuestro cliente hay otra manera de agregar al cliente ya se las voy a enseñar listo me voy a ir acá atrás después de que ya he enviado el email yo acá lo que hago es enviarlo le doy acá en send y ya llega a nuestro cliente listo de igual manera algo muy importante y es que todo lo que acabamos de hacer es muy importante que lo guardemos como lo vamos a hacer vamos a ir acá en save vamos a darle guardar una nueva búsqueda y de igual manera voy a guardarla la voy a personalizar entonces como la voy a guardar voy a colocarle propiedades Miami Dade esta está muy amplia esta búsqueda que hicimos la idea es que la hagamos muchísimo más más reducida y más personalizada Miami Dade Natalie de 400 a 500 por ejemplo para que sepamos aquí vamos a darle a qué contacto vamos a buscar a Natalie y le vamos a dar save listo para que nos guarde esta búsqueda y no tengamos cada vez que vamos a enviarle algo a nuestro cliente volver y hacerle toda la búsqueda sino que por el contrario estas búsquedas nos van a quedar acá en My Matrix en Save Search listo acá vamos a quedar nuestras búsquedas todo lo que vayamos guardando de nuestro cliente nos va a quedar ahí si nuestro cliente llega a cambiar su criterio lo único que tenemos que hacer es entrar a esa búsqueda y cambiar el criterio pero no tenemos que realmente realizar toda la búsqueda nuevamente porque nos va a llevar más tiempo y sería un reproceso realmente en esto bueno la otra manera que podemos para ingresar a nuestro cliente es irnos a contactos y acá en la parte superior derecha está la opción de agregar listo acá le vamos a dar agregar y él nos va a dejar agregar nuestro contacto si lo queremos hacer primero por ejemplo antes de hacerle la búsqueda antes de enviarle un email lo podemos hacer acá y de la misma manera que lo hicimos vamos a diligenciar los campos que están en amarillo si tenemos más información o queremos nutrir más nuestra base de datos pues igual lo podemos hacer y al final le vamos a dar save esas son las dos maneras de agregar contactos en nuestro matrix de igual manera yo les voy a dar acá una información que también es muy importante y es muy chévere cuando nosotros estamos haciendo nuestra publicidad y demás que es el locate to advertise entonces vamos a entrar aquí nosotros podemos ir a agregarlo digamos que nosotros esto no lo tenemos hecho entonces para que todos podamos publicar propiedades que estén dentro del locate to advertise vamos a ir a creo que me les adelanté me devuelvo para porque no les dije acá en add and remove le vamos a dar click y lo mismo lo voy a buscar acá ok to advertise lo voy a agregar añadir y ella va a estar ahí voy a ir atrás y vamos a ver qué propiedades nosotros tenemos en este momento aquí está esto se actualizó también hace poco nos dice cuáles hay dos si tenemos le dice como atribución requerida es decir que nosotros tenemos que decir de quién es ese listing de qué oficina está y la que no requiere entonces tenemos las dos opciones podemos por ejemplo si seleccionamos los dos nos van a salir que tenemos 614 propiedades o listing que tenemos listos en este momento y que nosotros podemos publicar para nuestras redes list y vamos a hacer con el que no requiere por ejemplo tenemos 79 vamos a buscar en esas propiedades vamos a filtrar como les dije por el precio vamos a ver bueno no una tan costosa vamos a mirar por ejemplo vamos a irnos a vamos a entrar a esta de boca ratona miren vamos a ver las fotos perfecto no se les olvide que nosotros por ejemplo tenemos la posibilidad de tener 10 búsquedas favoritas y dentro de esa podemos colocar nuestro ok de advertides de tal manera que casi todos los días cuando tengamos un tiempito podemos hacer este tipo de publicaciones entonces vamos a publicar por ejemplo esta tenemos unas herramientas adicionales esto es muy chévere realmente porque lo podemos realizar vamos a copiar espérenme un momento yo copio tenemos la opción en este mismo matrix está el número el mls lo vamos a copiar y lo vamos a llevar para publicarlo acá tenemos agente 3000 entonces nosotros nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera copia el número del mls entonces lo podemos hacer mediante nuestras herramientas de facebook de instagram lo vamos a hacer acá listo lo vamos a compartir acá vamos a colocar listing college post y acá nos va a permitir copiar el número del mls que ya lo traje de allá y ay por qué no me lo copió vamos a ver me devuelvo lo voy a copiar no lo encontró bueno vamos a ver voy a copiar el número del mls no sé por qué no me lo está dejando quítale el espacio que hay al principio listo vamos a ver debe ser eso espera le voy a dar pegar así y párate en la y le quitas como el espacio de la izquierda eso eso es gracias lina perfecto listo ahí ya lo podemos seleccionar le vamos a decir que efectivamente nosotros tenemos los permisos y vamos a seleccionar en este para nuestras redes solamente nos va a permitir compartir cinco fotos entonces podemos seleccionar la portada la vamos a arrastrar allí vamos a seleccionar bueno las cinco fotos que más nos gusten las que nos parezcan más llamativas más atractivas para nuestro listing y le vamos a crear collage y efectivamente aquí nos dice que lo podemos compartir listo y aquí entonces le vamos a dar compartir por ejemplo en facebook vamos a ver cómo se vería en este momento si nosotros lo compartimos en facebook listo así quedaría y entonces nosotros le vamos a colocar por ejemplo lo que tiene de información y promocionamos este listing listo y también tenemos otra manera que no solamente es por redes sociales como tal sino que acá nos permite hacer flyers entonces vamos a ir a la parte de flyers nos dice puede ser con una foto con cuatro fotos con diez fotos vamos a utilizar las diez fotos de igual manera vamos a ver si lo puedo pegar sin el espacio listo esperamos a que cargue va a cargar la información le vamos a decir que sí efectivamente nosotros tenemos el permiso para publicarlo y de igual manera vamos a seleccionar las fotos que nosotros las que más nos gusten las más llamativas las más atractivas para nuestros clientes porque estamos creando un post normalmente si nosotros lo hacemos pues nos vamos a gastar mucho más tiempo pero esta herramienta simplemente ya nos tiene las fotos listas y nos va a tener la información miren vamos a hacerlo nos va a salir nuestro nombre nuestro email nosotros acá por ejemplo podemos seleccionar un background si queremos personalizarlo listo y les voy a dar crear por ejemplo como pdf o como imagen lo más recomendable sería que lo hicieran como imagen para que nosotros lo podamos tener lo podamos compartir en nuestras historias en nuestro whatsapp entonces esperemos un momentico que nos cargue ay pero me quedo sin la foto espérense porque si mi foto no a mí me gusta es que se vea la foto de nosotros acá agregar foto de perfil listo para que ya van a ver la diferencia crear imagen vamos a darle cargar y miren y miren como nos ha puesto nuestro o sea lo tuvimos en cuanto en 5 minutos tenemos la dirección tenemos el precio tenemos el logo de nuestra compañía tenemos las imágenes tenemos la información del listing nuestra información y nuestra foto y ya tenemos ese post en 5 minutos para promocionar listing así que lo más importante es que miren me gasté 5 minutos y ya lo puedo ir a compartir a mis redes ya lo puedo compartir a todo lado entonces considero que tenemos varios listings si se dieron cuenta teníamos 70 y pico de listing que nosotros podemos promocionar y en 5 minutos ya tenemos nuestro flyer listo y bueno por ahora esto va aquí Lina Matrix 101 no sé si quieras que siga con búsqueda no pero ahí nos diste Matrix nos diste Agent 3000 un montón de cosas no sé si quieres que continuemos de una vez con Matrix 201 seguimos espérame hagamos yo no sé cómo está la gente vamos a hacer una pausita vamos a hacer una pausa de 5 minuticos por cafecito y regresamos a complementar la búsqueda Nati sí 201 es toda la parte de búsqueda y de igual la configuración del formato como tal de los resultados listo igual yo sé que es mucha información pero por eso mismo estamos grabando la clase que está súper entonces párate tú también por cafecito tranquila y volvemos ya ahoritica 5 minuticos listo cómo va la gente yo me quedo aquí un ratico Eddie cómo vas con la clase que te veo por aquí juicioso yo sé que es mucha cosa pero pero ahí poco a poco quién me quiere dar un feedback ok listo bueno entonces ya esta parte vamos a continuar con la búsqueda pero entonces vamos ahora a usar el mapa entonces vamos a ir acá a hacer una búsqueda igual single family vamos vamos ahora a hacerlo con un tan house entonces vamos a seleccionar como les expliqué aquí tan house pero aquí abajo en el tipo de propiedad volvemos a seleccionar la propiedad que estamos buscando si nosotros por ejemplo quisiéramos bueno esto lo podemos hacer es un single family que la propiedad tenga piscina le vamos a dar aquí en esta selección si no ya en el condo como tal acá la vamos a colocar que si queremos en el condo vamos a hacerlo ahora al contrario nos vamos a ir para broward vamos a buscar uno de 300 a 400 no se les olvide tres habitaciones y colocarle de pronto el más si queremos que nos amplíe nuestra zona de búsqueda listo vamos a darle resultados y aquí nos vamos a ir es a la parte del mapa listo lo que quiero enseñarles acá es todo lo relacionado con el mapa aquí nosotros vamos a ver un poquito más más grande el mapa listo tenemos acá en la parte superior 54 list que nos dieron en este momento con la búsqueda que hicimos aquí no tenemos aún ninguno seleccionado tenemos estas opciones para hacer las búsquedas este drive time lo usamos cuando nosotros queremos por ejemplo nuestro cliente nos dice a cierta distancia de por ejemplo mi trabajo el colegio de mis hijos ese nos sirve ahorita lo miramos como este es para hacer un área en círculo en cuadrado polígono este es a mano alzada y este es nuestro borrador de igual manera acá tenemos varias capas que ya les voy a decir cómo vamos a ir seleccionando cada uno de estos entonces por ejemplo nos dice nuestro cliente que quiere a una milla a tres millas a cinco millas y si se dan cuenta este lo tenemos que tener seleccionado con nuestro mouse lo vamos ampliando o lo vamos minimizando de tal manera que tengamos la información digamos que nos dijo a una milla a dos millas ahora y hasta que estemos seguros lo soltamos listo y ahí ya tenemos un área bueno en esta área no me funcionó mi búsqueda entonces lo vamos a ampliar cuando quiero ampliarlo selecciono y ven que sale un punto gris desde ahí lo puedo volver a agrandar listo listo ahora por ejemplo es muy bueno porque nosotros podemos seleccionar varias zonas por ejemplo a mí me dijo que acá por la zona de Weston y si no que por Boca Raton puedo coger otra figura y le doy este es nuestro rectángulo y también va a encontrar las propiedades que están disponibles en esta zona bueno acá lo tenemos en este caso sin embargo es para que vayamos mirando lo vamos a dar de una esquina le damos clic y ahí sí podemos soltar y lo vamos llevando con nuestro mouse lo vamos creando siempre le damos clic que es lo diferente a las otras dos que les dije que hay que mantener las seleccionadas hasta poder tener la forma aquí se termina nuestra área hasta que nosotros volvamos al punto inicial listo entonces nosotros ahora tenemos tres opciones antes teníamos solo dos ahora tenemos tres aquí nos dice que es excluir lo que está dentro de esa área borrar la forma o incluir una intersección que quiere decir esto que si yo llego a cruzar dos dos de mis dibujitos así dos áreas me va a salir lo que yo tengo en medio de estas dos le voy a dar en el punto rojo siempre es muy importante que nos ubiquemos en el punto rojo y le voy a dar incluir solamente la intersección bueno no me salieron las propiedades bueno quitar de la intersección acá tengo unas en medio de la intersección no sé por qué nada me las está tomando sin embargo cuando yo le doy incluir solamente la intersección tendrían que salirme las dos que tengo acá en medio y esa es una de las nuevas características que tiene de igual manera podemos darle cuando queremos borrar si yo quiero solo borrar uno me voy al punto rojo y le doy eliminar pero si yo quería borrar los tres al tiempo acá tengo un borrador donde puedo eliminar absolutamente todo listo digamos que cada una de estas figuras nos permite tener una mejor precisión a la hora de realizar una búsqueda todos estos estos puntitos verdes que vemos en el mapa son listings que están disponibles con las características que nosotros dimos desde el mapa podemos mirar el listing entonces por ejemplo vamos a entrar a este por ejemplo desde acá yo puedo ver la información puedo ver la parte del listing puedo ver los taxes puedo ver su número del MLS puedo ver su precio puedo ver su ubicación listo y por ejemplo si yo no lo quiero ir a la tabla de resultados y seleccionarlo desde el mapa puedo hacerlo acá en este cuadrado yo le doy click y lo selecciono ahora puedo ir a buscar otro desde el mapa vamos a buscar este por ejemplo de igual manera nos da el precio nos da los pies cuadrados nos da el número de baños nos da el número de habitaciones y de igual manera yo lo podría seleccionar desde acá listo y le doy cerrar y así puedo ir haciendo con cada uno de estos para que les estoy explicando esto porque nosotros podemos darle click a todos los que vamos queriendo y vamos a poderlos ver por ejemplo acá ya se dieron cuenta que ya me dice ha seleccionado tres listings de todos los que tienes seleccionados opción de selección más bien entonces cuando yo tengo la lista de resultados puedo hacerlo desde esta esquina acá resultados y aquí me van a aparecer los que ya tengo seleccionados y se dan cuenta ya me salen en azul listo acá están entonces me devuelvo al mapa y aquí yo le puedo dar click a ver por ejemplo yo acá le puedo acá tengo opciones para manejar desde el mapa puedo darle que quiero descartar esos por ejemplo yo digo save perdón descartar yo le digo y me eliminó esos tres y yo digo no no los quiero descartar quiero volverlos a rescatar le doy on discard y vuelven a estar esos tres cuando nosotros hagamos eso tengamos en cuenta que se van a borrar los que habíamos seleccionado si eran los que teníamos o los que queríamos tenemos que volver a ingresar el mapa y hacer la búsqueda ok acá acá en la información del listing volvemos a como lo estábamos haciendo desde el resultado pero si se dan cuenta lo estamos haciendo desde el mapa listo bueno aquí les voy a mostrar lo que les dije de el drive time este drive time nos permite realizar la búsqueda como yo les decía un ejemplo mi cliente me dice yo necesito llegar en 15 minutos a mi trabajo entonces aquí lo que vamos a hacer por ejemplo vamos a colocar la ubicación de 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 por ejemplo vamos a colocar que yo quiero ir manejando y que yo tengo que estar allí tengo que estar a las 9 de la mañana y que quiero gastar máximo 15 minutos nosotros podemos hacer con todo cualquiera de los días lo vamos a tomar hoy con lunes sin embargo lo podemos hacer con todos los días este como esto es como un mercadeo digámoslo así para poder encontrar que se demora 15 minutos teniendo en cuenta nuestro tráfico y demás esto es un estimado o una aproximada sin embargo sobre esto que nos acaba de sacar matrix nosotros podríamos tener un área más cercana por ejemplo si yo hago donde está mi polígono si yo llegase a hacer este a esto por ejemplo a seleccionar una zona estoy haciendo un cálculo sobre lo que ya matrix me arrojó y me dijo que era la posibilidad de llegar a 15 minutos yo de pronto por tráfico y demás lo estoy cortando y me dice que acá tengo tres listings disponibles en esa zona que mi cliente solamente va a gastar máximo 15 minutos en llegar a su trabajo listo si fuese con los colegios lo podríamos hacer de la misma manera listo bueno vamos a eliminar esto les voy también ahora a mostrar cómo funcionan estas capas entonces estas capas por ejemplo las usamos cuando nuestro cliente nos dice yo quiero que quede cerca algún colegio entonces nos vamos a ir al elementary school y el mapa automáticamente nos va a enseñar las divisiones lo vamos a acercar un poquito para que podamos ver mejor por ejemplo no hay uno que acá este el mirror lake elementary school yo veo que dentro de este hay dos propiedades y lo mismo voy y selecciono mi polígono y yo puedo venir para que para mostrarle las las propiedades a nuestro cliente que le cobijen este elementary school lo he cerrado aquí y ahí ya están los dos resultados de búsqueda que mi cliente está buscando que le quede dentro de ese colegio esa es una de las capas lo mismo nos va a suceder con el middle school y con el high school lo más recomendable es que nosotros solamente seleccionemos una para que el mapa pues nos permita ver muchísimo mejor lo que tenemos listo vamos a borrar esta selección listo aquí por ejemplo en el elementary mira en plantation high school tenemos cuantas propiedades vamos a minimizar un poco esto tenemos tres casi que cuatro propiedades que nos nos pueden estar acá y esto para que nos sirve pues para la criteria cuando nuestro cliente nos está pidiendo algo así el mapa nos permite hacer una búsqueda mejor por ejemplo voy a darle clic a esta y me voy a ir donde estás listing ya les muestro en imap espera encarga aquí me va a dejar ver ya está cargando esto me va a dejar ver la información de las escuelas realmente asignadas listo esto es muy importante que también lo revisemos no solamente en el mapa sino que utilicemos ese imap para poder validar que realmente la información que nosotros le estamos brindando a nuestro cliente es correcta listo bueno vamos a continuar entonces vamos a crear aquí en las capas ahí esperen me devuelvo listo aquí en las capas les voy a seguir mostrando cuando está en rojo nos pide que nos acerquemos más al mapa porque no nos va a permitir seleccionarlo aquí por ejemplo solamente nos dejaría hacer una división por ciudad entonces esta es nuestra división por ciudad si nosotros queremos hacerla por zip code tenemos que acercar el mapa de tal manera aún no me deja vamos a acercarlo más de tal manera que me permita ahora si se deja seleccionar y me sale por zip code listo esto también es importante cuando nuestros clientes solamente nos dan los zip code queremos entrar y tal acá podemos seleccionar y de igual manera nuestro polígono porque a nosotros nos gusta trabajar tanto con el polígono porque nos permite hacer como varias figuras en cambio mientras que el círculo y el cuadrado son un poco más cortos o menos permisivos digámoslo a la hora de encontrar el área el polígono si nos va a dejar hacerlo entonces podemos buscar acá de igual manera lo podemos filtrar por ciudad por condado por vecindario aquí también tenemos otra manera de filtrar con nuestros mapas y es por el el MLS estarios entonces tenemos el zip code vamos a mirar por ejemplo hay que acercarlo mucho más para que nos permita activar esto si se dieron cuenta cuando nos salen rojos es porque no nos va a dejar y tenemos que seguir ampliando el mapa de tal manera que al final se nos activen ya por ejemplo las propiedades o listing que se vendieron en este tiempo entonces acá podemos seleccionar y aquí nos dice en los últimos tres meses en los últimos nueve meses en los últimos en el último año quiero saber en este pedazo de área las ventas de los últimos tres meses estos fueron las ventas que se realizaron en los últimos tres meses ahora por ejemplo quiero ver las que están ya activas bajo contrato estos son estos son los listings que están en este momento activos bajo contrato listo ahora con la parte de de los impuestos esto nos va a mostrar acá nos va a mostrar las ventas grabadas que se hicieron en el récord público digamos estas son las ventas que no se hicieron como tal con agente inmobiliario listo aquí vamos a tener los dresses property que son los los closures vamos a tener las estadísticas por ejemplo el precio por pie cuadrado los puntos de interés son los últimos ya les muestro por ejemplo yo quiero que quede cerca a un banco quiero que quede cerca a algunos restaurantes algunas librerías y aquí lo que va a hacer es que nos va a mostrar dónde están esos puntos para que nosotros podamos guiarnos en nuestra búsqueda nosotros también acá podemos validar ya les muestro la zona de inundaciones ya les muestro ya les digo por qué les quiero mostrar acá está la zona de inundación no ahora ahora no lo que quería contarles con la zona de inundación es porque hay una nueva guía en matrix cuando nosotros tenemos algún listing vamos a poner los que están activos para que me permita mostrarles lo que tiene nueva acción matrix vamos por ejemplo a entrar a este listing y ahora tiene una nueva función matrix que es esta gotita de agua esta gotica de agua se llama cartofront le damos click y cuando le damos click nosotros vamos a encontrar esperen a ver por qué no me cargo aquel idea es que esta información que nos permite cartof no sé por qué no me la está filtrando se supone que aquí lo que tendría que darnos es una una cotización de pólizas de seguros contra inundaciones listo nos hace como en el momento inmediato nos refieren los patrocinadores y los proveedores que nosotros podemos contactar con el fin de compartir a nuestros clientes esto es como un seguro contra inundaciones y nosotros vemos que la zona de nuestro cliente es propensa a esto listo bueno también les quiero enseñar otro tipo de búsquedas que también vamos a tener que usar las vamos a ir viendo por ejemplo vamos a ingresar a la de residencial entonces esta es para propiedades listings como son duplex triple triple o four flex listo aquí vamos a ingresar de la misma manera que esté en active igual que hemos hecho ya y que aprendimos a hacer la búsqueda anterior vamos a colocar el precio ya les dije que lo mejor es colocar un rango con eso nosotros podemos tener más criterio vamos a colocar tenemos opción para el año de construcción no les había dicho vamos a colocarlo de la misma manera por ejemplo nuestro cliente nos dice yo quiero que sea un listing de no mayor a 15 años entonces nosotros la vamos a colocar 2000 más 2005 más listo para que nos salgan las propiedades que están construidas a partir de la fecha más o menos que nuestro cliente nos está solicitando entonces aquí me voy a ir igual voy a colocar en Miami Day y yo quiero ver duplex y aquí ya en nuestra criteria nos salen que tenemos en este momento en Miami Day 44 duplex por ejemplo si yo quiero seleccionar los dos duplex y triple nos salen 52 listings disponibles en este momento también podemos colocar acá los pies cuadrados el rango de precios y bueno cualquier otro criterio que nosotros creamos necesario de igual manera aquí lo podemos agregar dense cuenta que aquí nos toca volver a agregar lo que nosotros necesitamos como ya les enseñé en add and remove no es porque nosotros en la parte de single lo agregamos que ya vaya a estar en todas nuestras búsquedas sino que tenemos que agregarlo digamos cuando cambiamos si ya vamos a entrar a la parte de single ya va a estar pero como ahorita estamos en resident income entonces tenemos que volver a colocar ya sea el add remove y vamos a colocar nuevamente toda la parte de la de la criteria que nosotros consideremos necesario que tenemos para este listing nosotros podemos igual ir acá a los resultados y aquí vamos a encontrar cuáles son los duplex y triplex que tenemos disponibles en Miami Day tenemos la opción acá les voy a mostrar por ejemplo si yo voy a seleccionar estos listings que no les había contado nosotros tenemos la opción de modificar la criteria que le podemos hacer desde esta parte inferior o desde la parte superior podemos enviar un email que lo hicimos ya desde esta opción podemos imprimir el reporte cuando nosotros vamos a imprimir ese reporte es muy importante que compartamos los que están para cliente listo podemos también hacer la parte del CMA esto de directions vamos a darle clic es súper chévere para manejar porque de las tres listings que nosotros habíamos seleccionado él nos va a dar una ruta entonces nos va a decir cuál es cuál es la ruta posible para visitar por ejemplo estas tres propiedades ahora bien si yo quiero agregarle le voy a agregar una salida yo no voy a decirle voy a salir desde la oficina por ejemplo entonces qué voy a hacer yo le voy a colocar ahí esperen listo le voy a colocar la dirección ahora se me olvidó la dirección de la oficina ya no me acuerdo cuál es la dirección ahorita vamos a ver si nos sale ahorita ah mira seleccionemos esta y 3071 muy amable espera 3071 Norwez que uno nunca se sabe las cosas de mi mano 3071 Norwez 107 avenida 107 a ver si me la dejas separa el Norwez si o si te la coge 3071 coloca ahí un espaciecito después del 3071 así así si si ahí la debería coger bueno si no pones el punto ahí donde está la 1 que es dorada no importa si más bien listo coloquemoslo así para cuando ya tengo seleccionada mi dirección entonces tengo que volver a refrescar en direcciones y él vuelve y me actualiza el mapa de tal manera que me da la ruta nosotros también podemos modificarla por ejemplo acá me hace subir y luego tengo que volver a bajar si yo la quiero hacer al contrario yo por ejemplo le voy a decir no yo quiero mover esta quiero hacer la ruta al contrario y vuelvo y tengo que darle en directions y si no él no solito no me lo va a actualizar listo esta es una manera muy práctica de pronto a nosotros nos gusta usar mucho google maps o ways pero a veces nos falla entonces esta ruta es para que nosotros la tengamos muy presente la hagamos y la tengamos en cuenta listo esto por el lado de del directions nos vamos a devolver en cuanto al esto nos permite hacer estadísticas esto nos permite realizar un reporte y este show in time si nosotros por ejemplo tenemos seleccionadas nuestras propiedades y vemos que el listing agent tiene activo ese show in time lo podemos realizar desde acá listo ahora les voy a mostrar otra búsqueda que también puede llegar a hacerla y es la de el terreno residencial entonces esta parte hace todos los terrenos digámoslo que tienen opción para construcción entonces vamos a hacer una búsqueda aquí lo que es importante obviamente en el terreno son los pies cuadrados entonces por ejemplo yo quiero uno de cuatro mil a ver cuántos tengo cuatrocientos no tengo siempre tengo que colocarle que el más porque si no si se dan cuenta me hace muy pequeña la búsqueda si yo le pongo solo cuatrocientos él me va a decir que no tengo pero si le coloco el más ya me cambia mi criterio y me va a decir que si tengo opción lo mismo tengo que filtrar el precio recuerden que acá está en miles entonces no sé vamos a colocar un precio vamos igual no se les olvide que esto de la ubicación es muy importante ahora lo vamos a hacer para que sea por ejemplo vamos a ir a ciudad como tal vamos a colocar en western por ejemplo nosotros queremos que nuestro terreno no tengo en western bueno vamos a buscar otro entonces Miami Miami tenemos unos resultados y lo mismo vamos a resultados y él nos va a permitir hacerlo digamos que todas las búsquedas lo que tenemos que tener en cuenta es ingresar bien la criteria para que el sistema nos permita hacer una buena búsqueda vamos a irnos con una residencial que yo sé que nosotros manejamos muchas rentas entonces por ejemplo vamos a irnos a un condo vamos a colocar que tenga word from vamos a mirar que resultados obtenemos por ejemplo podemos hacer por zip code si nos dieron el zip code lo podemos filtrar igual por el precio no se les olvide lo del rango es muy importante que nosotros coloquemos el rango vamos a darle acá y aquí ya tendríamos la búsqueda que queremos hacer hay una búsqueda también importante que es la de renta por temporada esa también la podemos ver podemos mirar esto es muy importante esta de la criteria que revisemos por ejemplo cuando termina cuando está disponible ese listing de renta cuánto necesita aprobación para la asociación esos términos son muy importantes a la hora de aplicar en nuestras rentas aquí está lo que les estaba diciendo si va a ser por un mes si va a ser por una semana si va a ser por un año y que estemos muy pendientes de los broker remers porque ahí es donde nos va a dar la información de cuándo está disponible ese listing de qué tenemos que hacer para aplicar para poder guiar mucho mejor a nuestro cliente listo esto es cuando nosotros queremos las propiedades para mayores de 55 años que las piden mucho entonces es muy importante que también tengamos ese filtro y esa criterio con respecto a a ver estos por ejemplo el CLD es un terreno comercial este terreno comercial vamos a hacer lo mismo que hacemos con el residencial nosotros colocamos los pies colocamos el precio colocamos si estamos buscando nosotros por ejemplo en cierta zona no se nos olvide eso también les voy a dar un punto importante en la parte comercial es que si nosotros por ejemplo estamos buscando unas oficinas si estamos buscando la parte industrial de instalaciones médicas por ejemplo nosotros vamos a seleccionar aquí si es para renta o es para venta listo eso es muy importante para poder crear nuestra búsqueda en la parte comercial nos vamos a ir con otra que es con business entonces aquí lo que yo les decía es o podemos mirar el local o podemos mirar el negocio o podemos ver las dos opciones vamos a hacer acá un ejemplo acá tenemos una palabra y es que acá nos toca agregar la palabra algo muy importante en matrix cuando estemos buscando de la misma manera los broker remakes es colocar la palabra entre asterisco listo entonces aquí por ejemplo voy a colocarle restaurante y me dice en este momento tengo disponible vamos a colocarle a ver en Miami Dade tengo disponible 52 oportunidades de negocio que me hablan de restaurante y yo ya en resultados puedo darles lo mismo acá el precio tengo que filtrarlo entonces cuánto estoy pensando si es para la compra o para la venta listo ahora tenemos también quiero mostrarles otra búsqueda que podemos hacer que se nos puede presentar esta es una búsqueda cruzada que quiere decir esto yo por ejemplo tengo un cliente que está buscando una single family pero también está interesado en ver duplex por ejemplo entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente yo le voy a decir acá que puede ingresar al single family pero también le voy a decir que vamos a darle control ahora lo pude seleccionar listo espérame que no lo pude ahora seleccionar por ejemplo resident y control single family bueno la idea de esto es que nosotros tengamos una opción de poder cruzar tanto single family como otra o acá tenemos varias opciones por ejemplo condom tank house resident income resident rental business opportunity que podamos mezclar la búsqueda de tal manera que no tengamos que uno hacer una búsqueda de single y otra hacer otra búsqueda por ejemplo de duplex sino que dentro de la misma búsqueda vamos a tener esas dos propiedades o listing vamos a agregar por ejemplo lo mismo el zip code el número de habitaciones el número de baños esto es muy importante que no olvidemos hacerlo para tener una mejor búsqueda vamos ahora nuevamente al dashboard de matrix acá está y vamos a hacer la parte de personalizar nuestra nuestra cuadrícula nuestra vamos acá vamos a hacer una pequeña creo que ya han visto varias veces este proceso esto solamente lo vamos a ir aprendiendo así mientras más búsquedas vayamos haciendo ya luego lo hacemos mecánicamente lo hacemos mucho más rápido lo aprendemos bajo la la experiencia digámoslo así ahorita nos vamos a ir vamos a colocar que hay en Doral a ver por ejemplo listo vamos a colocar tipo de propiedad vamos a colocar condo vamos a ver Satan House sí perfecto listo ya tenemos una búsqueda ya estamos en la parte de los resultados que es lo que yo quiero que ahora nosotros personalicemos listo entonces ¿cómo lo voy a hacer? yo tengo acá en la parte superior donde dice ya les digo manage display voy a darle clic acá y él me está diciendo que en este momento yo estoy en una búsqueda que se llama Giovanni Celes aquí puedo ver cuántas búsquedas yo tengo esto lo que hace es personalizar los espacios que nosotros vamos a ver o la ubicación más bien de cómo están estamos viendo los resultados entonces los que dicen my son los que nosotros creamos los otros los trae el sistema listo normalmente en este display nosotros tenemos varias opciones como les digo que están predeterminadas podemos verlos en una sola página podemos verlos en una sola línea que es como los estamos viendo ahorita para personalizar entonces voy a ir acá y a esta que tiene tenemos acá le voy a cambiar el nombre y le vamos a colocar por ejemplo clase matrix 201 y le voy a dar que me cree una copia listo y ya estoy acá en la copia que acabo de crear ahora yo puedo mover estos resultados como yo considero que quiero ver la información que si yo quiero primero el precio que si yo quiero primero el tipo de propiedad al lado de la dirección todo lo puedo ir moviendo que quiero saber hace cuánto tiempo está esa propiedad listada también lo puedo hacer lo mismo que les decía lo podemos filtrar cuando esto se coloca en el color naranja si lo están viendo le podemos dar clic y él se puede ordenar y así me ordena todos los resultados que nosotros tenemos entonces yo puedo quitar un ejemplo no yo no quiero vamos a ver que no quiero en este momento ver en mi en mis resultados no a mi cliente no no me interesa por ejemplo lo de las a ver esta información no me la sabe entonces yo lo que quiero es quitarla voy a darle hasta que me salga si ven esa cruz que tiene unas flechitas cuando me sale esa cruz le doy clic y él acá me da la opción de quitarla o insertar una columna en este caso yo les estoy diciendo que no la voy a utilizar entonces yo le voy a dar remove y automáticamente me la elimina pero entonces yo le digo no ahora yo quiero al lado del año vamos a agregar entonces nuevamente voy a buscar que me salga la cruz le doy clic le voy a dar insertar una columna esa columna siempre me la va a insertar a mano derecha ¿listo? ¿qué quiero yo agregar? entonces yo voy a ir a insertar por ejemplo vamos a a insertar vamos a ver si ya tengo el pie el precio por pie cuadrado por ejemplo le voy a dar y él automáticamente me lo agregó a mano derecha ¿listo? nosotros por ejemplo también podemos agregar no sé si la tenemos la asociación así acá está el precio de la asociación la voy a quitar y la voy a volver a agregar para que miremos el proceso entonces aquí le voy a dar hasta que me salga la cruz yo le digo la cruz con flechita el cursor listo le voy a dar insertar columna y vamos a agregar entonces aso aso association free y le doy aplicar y me la inserta esta es la manera como nosotros podemos empezar a a personalizar por ejemplo si nosotros tenemos que hacer también este tipo este pago podemos buscar si es anual mensual trimestral entonces aquí insertar la columna y vamos a darle aquí en as aquí está cuando tenemos que pagarle cuál es el periodo que nosotros tenemos que pagar y le vamos a dar agregar esto lo podemos modificar cuantas veces queremos nosotros la recomendación que hacemos es que por ejemplo tengamos uno personalizado para rentas otro para business opportunity otro para single family porque como se dieron cuenta las búsquedas son diferentes y nosotros tenemos criterios diferentes a la hora de realizar ese tipo de búsqueda cuando ya terminamos de organizar todo nuestro panel y decimos ya lo voy a dejar así ya siento que está bien tenemos que irnos a la parte de acá abajo y vamos a buscar donde dice refine y vamos a darle ahí espérenme un momento donde está save ah no espérenme exacto menú nos vamos perdón era acá en menú display vamos a darle save change si no le damos salvar esos cambios yo salgo de matrix y no he hecho ningún cambio listo y él automáticamente me dice que ya guardó acá en la parte superior si se dieron cuenta sale el recuadro amarillo que les he dicho cada vez que nosotros hacemos un cambio en matrix él nos está avisando ahora bien si yo digo no yo quiero eliminar alguno de los de las listas que ya tengo yo ya me di cuenta que no la estoy usando ya de tanto que búsquedas que he hecho y tantos filtros realmente ya no la quiero utilizar entonces nosotros podemos darle seleccionar y la podemos eliminar listo acá también la puedo quitar yo lo hago y ella simplemente nos desaparece del listado acá me dice ¿está seguro que quiere eliminarla? sí sí señor yo la quiero eliminar listo aquí es muy importante tanto guardarla no se les vaya a olvidar guardarla porque si no todos absolutamente todos los cambios que hayamos realizado pues realmente no los vamos a a obtener si se dan cuenta acá tenemos miren uno para rentas listings de marketing acá hay varias opciones que igual ustedes pueden ir creando conforme van teniendo la necesidad de de sus búsquedas ¿listo? bueno ahora les voy a colocar a ver qué vamos a hacer para el final de los resultados la parte de reframe en un segundo vamos a seleccionar de esta búsqueda que hasta ahora les estaba explicando toda esta parte de actions esta ya la vimos ahora les voy a explicar qué pasa cuando hacemos en reframe tenemos la opción que si nosotros por ejemplo vamos a compartirle esta búsqueda a un cliente nos da la opción acá de seleccionar un contacto entonces yo por ejemplo voy a buscar aquí Natalie y aquí me permite ver si yo esos listings que tengo acá en algún momento se los he enviado ya a mi cliente porque qué tal nosotros compartir listing dos veces el mismo listing no podemos porque si no nuestro cliente dirá pero no está pendiente de mí no sabe qué me está enviando aquí si yo en algún momento de este listado ya le hubiese enviado algo a mi cliente en esta parte donde me está saliendo nunca me saldría la fecha con que ya se la envié y es una manera también de filtrar y de verificar que no le vayamos a enviar nuevamente una información repetida a nuestro cliente porque obviamente no va a ser de su agrado de igual manera nosotros podemos acá esos listings lo que les dije los podemos descartar o por ejemplo si yo le doy descartar a esos me los quita si los quiero volver a traer me da undiscard si yo quiero hacer guardarla vamos a guardar esta búsqueda vamos a guardar entonces esto lo podemos hacer en nueva búsqueda guardar y ya como lo hicimos anteriormente yo ya les expliqué cómo guardábamos esa búsqueda ahora yo les voy a explicar cómo vamos a hacer para hacer un auto email ya en unos momentos yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer en la parte de cards esta opción nos sirve para guardar esto es como guardar las carpetas en nuestro computador de igual manera nosotros podemos tener varias carpetas de búsquedas que hacemos con nuestro cliente nosotros acá le damos en agregar y acá me dice que estoy agregando tres listings y vamos a crear una nueva carpeta aquí cuando nosotros creamos esa carpeta en my matrix en cards vamos a poder ver eso que acabamos de realizar listo nosotros también entonces vamos a ir al auto email ahora sí vamos a crear un auto email aquí podemos entonces ingresar el contacto entonces yo le voy a enviar a Natalie voy a crearle un auto email ¿para qué me sirve ese auto email? tenemos dos opciones con este auto email una es que nosotros vamos a configurar que le lleguen directamente los listings nuevos a la zona que nosotros estamos buscando para nuestro cliente el portal se los puede ir enviando directamente o de otra manera nosotros el sistema nos va a enviar un email es a nosotros y nosotros filtramos qué listing queremos que realmente les llegue a nuestro cliente listo son las dos opciones entonces agregamos nuestro contacto aquí podemos colocar búsqueda de propiedades vamos a colocar búsqueda de propiedades en Doral nuevos por ejemplo porque cada vez que este mensaje les va a llegar siempre les va a llegar de la misma manera si lo hemos configurado para que le llegue directamente a nuestros clientes listo aquí lo podemos también editar como yo les dije el saludo a nuestro cliente existe desde nuestro contacto cuando les dije cuando guardamos nuestro contacto nosotros podemos validar cómo queremos que salude el sistema a nuestro cliente este mensaje nosotros lo podemos modificar si queremos aquí en esta ventana de configuración si la ven ahí está le vamos primero lo modificamos un ejemplo si yo lo quiero modificar y cuando ya lo he modificado le voy a dar la primera opción para que él me guarde toda la información del mensaje que yo acabo de cambiar aquí está la parte de la firma de nuestro email nosotros podemos configurar si está en inglés o en español vuelvo y les cuento lo que pasa es que Matrix cuando hace la traducción a español hay algunas palabras por ejemplo que no las toma y las deja en blanco entonces es muy importante que mejor lo sigamos manejando en inglés y como les dije nosotros vamos a tener ciertas palabras que nos van a servir de guía que nos vayamos como acostumbrando a todo este vocabulario entonces es muy importante que lo dejemos en inglés listo aquí tenemos la configuración entonces aquí es donde yo les digo si le damos clic en esta primera opción las búsquedas nos van a llegar directamente a nosotros listo no le va a llegar nada a nuestro cliente simplemente nosotros lo que le estamos diciendo a Matrix es que nos avise cada vez que tenemos un listing nuevo y nosotros lo vamos a revisar si se lo enviamos a nuestro cliente o por el contrario no le enviamos absolutamente nada el cliente no le va a llegar nada no le vamos a avisar nada no porque lo tengamos registrado como nuestro usuario a él no le va a llegar absolutamente nada listo si nosotros colocamos que en esta segunda lo que va a hacer es que nos va a llegar le va a llegar automáticamente al cliente esta opción de igual de ASAP es tan pronto sale el listing tan pronto lo subieron a Matrix el listing se va directamente a nuestro cliente o esta opción de Daily es que nosotros podemos elegir en qué momento del día y qué días le llega a nuestro cliente igual manera directo después de que salen los listings nosotros ya no los vamos a revisar sino lo que va llegando al mercado le va llegando directamente al cliente nosotros los podemos ver más adelante pero nunca el sistema nos avisa por ejemplo yo quiero que le llegue a mi cliente el lunes en la mañana y el jueves o el viernes por ejemplo o yo quiero que le lleguen en la tarde yo quiero que le lleguen una vez a la semana todo esto lo podemos configurar aquí cuando le colocamos en la mañana les va a llegar a las 8 de la mañana y cuando lo configuramos en la tarde les va a llegar a las 4 de la tarde para que tengamos en cuenta qué horario de pronto se ajusta mejor a nuestro cliente lo mismo los días que nosotros por ejemplo sabemos que no están trabajando o demás pueden ser importantes para que nuestro cliente tenga tiempo de visitar nuestro portal y la última opción que tenemos para configurarlo acá es igual si nosotros queremos que cada mes le llegue listing a nuestro cliente pero entonces pues creo que no es una opción para nosotros en este momento ya que el mercado ahorita está tan caliente que imagínense nosotros enviándole una búsqueda de hace un mes a nuestro cliente pues realmente no sería nada de efectivo entonces en mi opinión sería mejor o lo configuramos para nosotros logramos verificar qué listing le estamos enviando a nuestro cliente o lo configuramos de tal manera que le llegue una vez a la semana dos veces a la semana listo y después de haber hecho toda esta configuración igual aquí lo más importante es que siempre le demos guardar esa es la la situación más importante que nosotros tenemos que tener en Matrix siempre siempre le vamos a dar guardar ahora vamos a ir a la parte de ya les muestro ay no les dije esta parte de se me pasó del email también lo podemos modificar de la misma manera que hicimos el mensaje de bienvenida al portal también lo podemos modificar y de la misma manera primero escribimos el mensaje luego nos vamos a esta herramienta de configuración y le damos aquí en la primera opción es la manera que nos va a guardar ese mensaje que nosotros hayamos configurado listo ahora les voy a mostrar cómo nos quedaría ahí no me he enviado mi auto email entonces yo lo voy a dar save porque si no no me va a guardar mi auto email para que le llegue siempre a Natalie ya quedó guardado entonces cómo vamos a validar estos criterios nosotros tenemos acá en Matrix una parte que dice auto email le vamos a dar clic aquí y ahí podemos ver nuestros clientes que tenemos de auto email yo le voy a dar por ejemplo clic acá y me va a permitir hacer varias cosas la primera es que si yo me voy a herramientas me permite volver a esta búsqueda y hacer algún cambio por ejemplo el cliente me dijo no Natalie a mí no me sirve así a mí no me sirve que me lo envíes los viernes me sirve mejor el domingo y yo ahí puedo configurar listo yo puedo hacer el cambio y le doy save también puedo venir desde acá y el cliente me dijo no ya no quiero solamente la zona del rural quiero que lo amplíes un poco más o no ya me di cuenta que el precio está más mayor al que yo estoy buscando entonces cámbiame el valor del precio y yo me voy a ir acá a criteria y de una vez lo puedo modificar entonces mi cliente me dice no o está muy alto quiero bajarlo o no quiero algo con más habitaciones quiero algo que tenga dos garajes y yo afortunadamente ya en esa búsqueda que tengo con ese auto email igual puedo continuar cambiando la información listo aquí también vamos a ver cómo le llega a nuestro cliente ese auto email voy a abrir voy a abrir acá en el portal este es el portal como lo pueden ver así le llega a nuestro cliente acá está lo que yo le he buscado nuestro cliente puede hacer sus propias búsquedas desde el portal si él no lo sabe nosotros se lo podemos decir que él puede acá donde dice comenzar una nueva búsqueda nuestro cliente puede hacer su propia búsqueda y nosotros podemos ver qué tipo de búsqueda dice nuestro cliente algunas veces me va a decir por ejemplo en este caso yo estoy viendo algo en el Doral pero resulta que mi cliente le gustó buscar por Pembroke yo ya tengo otra opción o estoy viendo qué está haciendo mi cliente en el portal puedo ver los favoritos cuáles fueron los que le gustaron a mi cliente cuáles no le gustaron porque acá tiene la opción mi cliente cuando ustedes ven puede darle favorito pero de igual manera puede darle favorito lo puede marcar como un posible o simplemente le da descartar también tiene la opción de enviarnos un mensaje desde el portal él me va a decir no esta propiedad si me gustó esta propiedad me interesa esta propiedad cuando podemos verla y directamente si recuerdan cuando nosotros hicimos las notificaciones sería muy importante precisamente eso que cuando colocamos las notificaciones coloquemos si mi cliente me dejó algún mensaje me llegue directamente esa notificación al celular y pues acá está el portal como lo ve la persona o nuestro usuario otra parte importante ya casi vamos a acabar yo sé que ha sido un poquito largo pero igual que les quiero enseñar algo que es en la parte de los contactos mientras vamos agregando nuestros contactos nosotros tenemos una parte que es el código normalmente este código o esta referencia aparece en nuestros clientes ya les voy a decir por qué digamos que Matrix cuida mucho la seguridad y la información de nuestros clientes entonces es lo que hace es que nos los codifica tiene una referencia ¿por qué es importante tener en cuenta esta referencia? es porque cuando nosotros hacemos un listing tenemos un listing de nosotros vamos a ir a ya les muestro de dónde acá ahí se cards ya les muestro no es cards esperen ya les muestro dónde es también un segundo 6 search este número de referencia ¿por qué les digo que nos importa? porque vamos a entrar en reverse prospect pero ya les digo por dónde por qué ahora me se me pasó también un segundo bueno bueno lo importante es que qué pasa cuando nosotros tenemos un listing a nosotros nos llega una información que se llama reverse prospect y esa información que trae cuando nosotros ingresamos al sistema él nos va a dejar ver por ejemplo me va a salir Joan y Hernández y este código por ejemplo este código al lado no me sale el nombre del cliente sin embargo puedo ver la actividad es decir si ese cliente le dio corazón a mi listing y yo puedo saber que hay un cliente de Giovanni interesado en mi listing y así yo podría llegar a contactar en algún momento a Giovanni y preguntarle tu cliente está interesado yo como siendo el listing agent de ese listing listo esa referencia es importante digamos para que nosotros desde el otro lado podamos ver la actividad de nuestro listing bueno eso es como la gran recomendación que les tengo ahí con esta referencia Matrix cuida mucho la base de datos pero sin embargo es importante cuando nosotros ya tenemos un listing en Matrix les voy a mostrar por último no encontré les dejo me va a quedar de tarea mi recordar dónde estaba lo que les acabo de decir sin embargo no sé si tengan algún tipo de pregunta como vamos hasta acá realmente esa ha sido la información que nosotros teníamos preparada para el día de hoy en cuanto a las búsquedas en cuanto a aprender a hacer un auto email en cuanto a conocer un poco más nuestro portal entonces me gustaría me gustaría saber si si tienen alguna duda alguna pregunta alguna inquietud Nati te felicito por tu clase tremenda clase mira increíble yo sé que es demasiada información porque Matrix es muy robusto pero lo que me encanta realmente las clases con Vortex es que como quedan grabadas entonces uno puede ir y pausar y mirar la parte que necesita entonces por ejemplo todos los que hicieron ya el setup de la información van a la mitad del video y empiezan a mirar cómo hacer las búsquedas en fin esa parte es súper importante yo mañana les voy a dejar el video recuerden que si yo no les mando el video ustedes van al canal de YouTube de Vortex y el último video que vean es el último que monté que el día de mañana sería este si Dios quiere no sé si alguien tiene alguna preguntita yo sé que a más de uno le va a tocar porque a mí me tocó y todavía repasar y repasar y practicar entonces pero te felicito está súper gracias